Desde su lanzamiento en 1990, el éxito del Renault Clio nunca ha flaqueado. Con casi 16 millones de unidades vendidas en todo el mundo y más de un millón en España, Superventas Internacional, elegido como mejor coche del año en España en 1991 y elegido dos veces coche del año en Europa, el Clio siempre ha sido uno de los coches urbanos más emblemáticos del mercado desde su nacimiento y a lo largo de sus cinco generaciones. Hoy el nuevo Clio se reinventa, con su nuevo estilo más marcado y elegante y su interior moderno y refinado, marca el inicio de un nuevo ciclo, ofreciendo una primera interpretación del nuevo lenguaje de diseño de la marca. El nuevo frontal combina tecnología y dinamismo con una firma luminosa completamente rediseñada y distintiva y unas líneas marcadas que confieren al nuevo Clio un carácter más distintivo, con estatus vibrante y muy emocional. El frontal del nuevo Clio se ha rediseñado por completo con volúmenes esculpidos y líneas marcadas que le confieren un estilo moderno y dinámico. La parrilla ajedrezada más ancha confiere al frontal un carácter más fuerte y deportivo. El efecto degradado, que va de oscuro en el logotipo a más claro en los extremos, añade profundidad y tecnicidad. El nuevo Clio integra una nueva firma lumínica delantera. Es el primer vehículo de producción de Renault que incorpora esta nueva identidad visual, inspirada en el nuevo logo con luces diurnas verticales LED en forma de medio rombo. El paragolpes trasero también se ha renovado, acentuado por las aletas aerodinámicas que ensanchan visualmente la zaga y realzan el carácter tecnológico del vehículo. La parte interior de la carrocería está pintada en negro mate en la versión de acceso, en negro brillante en la versión tecno y en gris pizarra mate en la versión sprit alpine. El nuevo Clio mejora la experiencia a bordo, llevando la calidez y el agrado del interior un paso más allá. Basta con abrir las puertas para descubrir un interior que utiliza materiales más nobles, más duraderos y de más alta calidad. La habitabilidad y la ergonomía del vehículo siguen siendo sus principales bazas, ofreciendo el máximo confort a sus ocupantes. El nuevo Clio también está al día con la última tecnología, incluyendo un cuadro de instrumentos digital para todas las versiones. En cuanto a las motorizaciones, ofrece la gama más completa de su categoría en el mercado para que cada cliente pueda elegir la configuración que mejor se adapte a sus necesidades. La joya de la corona es el motor E-Tech Full Hybrid de 145 caballos que combina el placer de conducción y el ahorro de combustible. La tecnología E-Tech Full Hybrid se lanzó en la gama Renault en 2020, siendo el Clio el encargado de estrenarla y ahora sigue desarrollándose en los distintos modelos de la marca. Por supuesto, continúa en el nuevo Clio. Esta tecnología E-Tech Full Hybrid, para la que se han registrado más de 150 patentes y que se ha beneficiado de la experiencia de Renault en Formula 1, especialmente en recuperación y regeneración de energía, aporta tanto dinamismo como eficiencia. La tecnología E-Tech Full Hybrid. Gracias por ver el video.